Pará, vamos a sacar unas fotos, vení, 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 vení. Nos ponemos nosotros acá. No sé, párense, levanten los brazos, hagan algo. Chau, la misma que acá, la misma que acá. Vamos luego. Pero en esa estaba solo yo, Rafa. Me voy, me voy. ¿Cómo se enteraron de este evento? Bueno, más que nada vimos una publicación en Facebook de República FAB. ¿Qué te pareció el mensaje de la campaña de República FAB? Yo tengo República FAB, me parece muy buena para empezar a hablar desde chicos. Tengo 23 años y estoy afiliada hace unos años ya. Creo que está bueno, somos muy jóvenes y está bueno que arranquemos a ahorrar. Es muy importante porque, o sea, para el futuro, yo qué sé, querés hacer un viaje, una casa, comprarte una casa, lo que sea, empezar de a poco. Está bueno que incentiven a la juventud a intentar ahorrar y a progresar. Arrancá a ahorrar. 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 Muy buenas noches, bienvenidos a Conectados en MUBI. Se supone que si ustedes están acá es porque son jóvenes y porque están con intenciones de arrancar a ahorrar. El objetivo de Arrancá a ahorrar es también transmitir la importancia de ahorrar desde bien joven, pensando en tu futuro y en algo que a ustedes les resultará quizás lejano, pero que créanme que no lo es, que es la jubilación. Es una noche preciosa en la cual ustedes van a poder disfrutar de cinco influenciadores, así se dice, cinco influenciadores, que van a conversar con ustedes acerca de su trabajo en redes sociales. Soy el creador de Boludeces sí y de Boludeces no. Empecé hace dos años o un poco menos y la idea fue como transmitir eso, que no te chamullen, que no te digan boludeces, que no te digan cosas que no van a pasar, que no van a suceder. No van a dejar de suponer o adivinar para ir más a los hechos. Así está bueno, provocás algo bueno, provocás algo malo, pero generás algo. No sé, si estás trabajando acá en movie, capaz que le den... No, 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 soy humorista, soy comediante. Tengo 800.000 seguidores en Instagram. Lo hice rapidito aparte, me da envidia. Mi pregunta con respecto a eso, porque yo no soy menos tampoco, es ¿qué es Instagram? Es un balneario. Te pido, por favor... Me voy girajando. Está, dale. ¿Podés venir un segundito? Yo pensé que me tocaba hablar ahora, pero... No, 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 no. Aguantá, tomate algo. De esas bebidas que tienen ustedes que son re ricas, como el ferné. Sí. Que es como meter la cabeza dentro del pasto y pasarle la lengua. Está muy bien. A mí me sorprende que estés hablando y no tengas un mate en los brazos. Pero bueno, yo me voy a ir. Hablando de ahorrar, lo único que digo que no ahorren es en ideas y en ir para adelante. Aparte, o sea, las redes están al alcance de todos. Hacer algo en Facebook, hacer algo en Twitter, hacer algo en Instagram. O sea, todos podemos ser creativos y todos tenemos ideas. O sea, la cuestión de probar y fallar, no pasa nada. La idea es probar y fallar y probar y hasta que a veces pegás una. Y esta es una de las cosas que también a nosotros se nos fue la moto, ¿no? Porque dicen nacional claramente y nosotros vimos la foto del Donio Pacheco, dijimos Peñarol y resulta que la noticia era nacional. Nos dimos cuenta que era el hashtag nacional e internacional. Entonces, digamos, como tremendo boludo, ponele que básicamente la gente nos comentaba no, lees el diario, que no sé qué. La verdad, pa, la verdad que bastante desinformado estoy. Pero bueno, no, está. Nada más. Así que muchas gracias a todos por la aguante. Muchas gracias. Para mí, esta frase la vi en una conferencia y creo que es como la frase revelación. Cuando entretenés, conectás con el otro. Y creo que por eso he tenido como el éxito que he tenido en todos los proyectos que he hecho. Bueno, esta es la razón por la cual me invitaron a mí acá. Una idea que surgió allá en el 2012, cuando yo estaba desempleada, creo. Tenía mucho tiempo al pedo y hacía estas cosas. Estas son algunas de las primeras placas. Generalmente, esta idea toca. Nada, esta idea me dio un laburo, me dio una beca para estudiar en Brother y un montón de cosas más, obviamente. Y lo último que me dio fue esto. Un libro. Tremendo, porque la gente me manda la frase y yo hice un libro con la frase de ustedes, está todo... Ya gané. Es horrible. Y les voy a mostrar el último proyecto que tengo. Que probablemente lo conozcan. Si no lo conocen, vienen en un tupper. Nada, seguramente lo conozcan porque está sonando ahora. Y es este. Está, nada. En realidad, la idea es que vino la muñeca. Al final sacamos una foto. ¿Qué yerba toma la Barbie? ¿Dónde se arregla el pelo? ¿Qué marca de chorizo come? O sea, eran cosas necesarias. Y bueno, o sea, lo vimos, vimos la idea y la ejecutamos y ta, pasó lo que queríamos que pasara. Empezamos a facturar, hay unos mangos. Pero, ta, pasan estas cosas, ¿no? Te lo levantan, no sé qué. Y los comentarios. Y nada, las ideas son eso para mí, buscarlas, todo el tiempo. Hola Montevideo, soy Ezequiel, co-creador de La Gente Anda Diciendo. Desde España y en nombre de mi socia y amiga Tatiana, que está en Buenos Aires con su bebé recién nacido, queremos mandarles un gran, gran abrazo. Y bueno, como andan diciendo que Rafa es muy confiable, los dejamos con él para que les haga una breve presentación de nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es presentarle un video acerca de la historia de La Gente Anda Diciendo. La idea es simple. Un día nos dimos cuenta de que en la calle se escuchan conversaciones geniales que luego se pierden. Millones de personas a cada momento diciendo frases inolvidables que, sin embargo, pasan al olvido. Entonces, se nos ocurrió recopilar esas frases e inmortalizarlas. Más de 100.000 frases recopiladas hacen de La Gente Anda Diciendo una antología que registra el lenguaje de una época y la forma de hablar de toda una sociedad. Esta foto no tiene más de dos años. Yo parezco un vagabundo en un club de comedia. Tenía ojeras hace seis años que hago stand-up. En ese bar, más o menos, me acuerdo que, no sé, iba en bici a actuar yo. Actuaba para cinco personas. Y era muy difícil saber si los chistes estaban buenos porque no había gente, ¿entendés? Dos años después, esta es la foto. ¡Aguenté! Ese es el gran Rex. Hace un mes y medio, más o menos, dos meses, actué para 3.000 personas. En ese lugar se tocó Bob Dylan. Al día siguiente estaba Michael Bolton. Pasé de tener hace un año 2.000 seguidores. Y ahora, como decía hace un rato, cuando decía Rafa hace un rato, 850.000 seguidores. Y esto que es mi Oscar personal. Que es una foto que me voy a tatuar algún día en el pecho. Por más de que ustedes digan que vomita a todo rato. Hay muchos chicos jóvenes hoy. Vinieron hoy a hablarles de que ahorren. Ahorrar es también de alguna forma pensar en el futuro. Pensar en el futuro cuando somos chicos da miedo. Yo siento que de arriba tuve una sola cosa. Que fue la vocación. A los 13 años, mi vieja me enganchó en la computadora. Nosotros íbamos en Estados Unidos, mandándole un mail a Gap. Porque yo quería ser modelo de ellos. No, un pelotudo con un ego gigante, ¿no? Si puedo dar, no sé, 4 o 3 consejos, porque no me acuerdo cuántos son. El primero es que sean constantes en lo que hagan. El segundo es que sean sinceros, sean genuinos. Los videos míos, hay gente que me pregunta, ¿por qué hacen reír los videos, Gregorio, tuyos? Y mi respuesta es, no tengo ni puta idea, la verdad. Pero si hay una razón por la cual pegan, es porque son sinceros. Instagram es la red social, para mí, más frívola de todas. En Instagram subimos fotos cuando comemos, solamente cuando comemos sushi. No comemos sushi todos los días. No me mientas. Nadie saca la foto. Acá, mirá, rabiol recalentado de hace 4 días. Hashtag no había otra cosa. Entonces, en esta red social salió un chaboncito a hablar. Que se filmaba debajo, mostraba que tenía ojeras, mostraba la papada. Contaba que lo había dejado una chica, contaba que no quedaba en el laburo. En una red social de pura mentira, la gente dijo, hey, yo tengo más que ver con este chabón. Esto es mucho más sincero. Entonces, yo hacía las cosas que me pasaban de verdad. Y no son todos comediantes acá, no se van a dedicar a la comedia. Pero lo que hagan, mesas, mates, ingeniería, lo que sea, hagan cosas que a ustedes les gusten primero. Porque hay otro raro ahí afuera que les va a gustar también. Entonces, sean constantes, hagan cosas que les gusten a ustedes. Y en tercer lugar, denle bola a la formación. Yo no vengo acá a hacerme el hippie y decir no estudien. Al revés, yo estudié dos carreras. Fórmense lo más posible. Después le van a gritar chorros de toda forma. Y hagan lo que les guste, ¿ok? Buenas noches, Montevideo. Muchas gracias, me divertí un montón. La verdad, son la masa. Que se saque una foto acá en el movie con nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer primero un videíto. Todos ustedes gritan y con Rafa y dale. Hacemos un video y después la foto. Sí, claro. Hacemos esto como si fuera mi fiesta de 15. Dale, genial. Bueno, vos si les que aplaudan porque hacen caso a vos. A mí no porque... No, seguro que sí. Suelten los celulares. ¿Están prontos? Bueno, hacemos el videíto. Uno, dos, tres. Estoy acá con Rafa y no puedo creer este quilombo. ¿Cómo estamos? Un aplauso, los aplausos, muchachos. Vamos.